Música 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 Voy a hacer tanta lucha voy a entenderte Tengo un bocado en mi mamícita Esperando el viernes, va a volver a darte Todo el sonido, pasa la alta de cartón La alta de cartón, estamos de rock con mis bros Tengo mi heart un arpón Tengo mi, tengo mi, tengo mi heart un arpón Y yo no saben quien soy Miro patando la nota, por eso ya nos miramos los costados A veces me frustraemos por eso, baby, yo me siento muy cansado Y yo me siento muy cansado Me estoy mirando de lao Y eso me parece tan rano Siendo mal tiene su rano Concibido adelantado Yo por la adrenalina acelerado Este equipo parece vendado Me pregunto, ¿cómo estamos? Yo tengo chica, estamos conectado Te combineron antes de caducar Yo no como la cena, todo el poco Haciendo delicto medio profeno Como Charlie me tiró unos pernos A veces le gusta el niño murino Solo nos sentimos modernos Ella es mi hostia, fue Jesús Gustavo Te combineron antes de caducar a los palos Y yo me siento muy cansado Y yo me siento muy cansado Y yo me siento muy cansado Y yo no como la cena, todo el poco ¡Suscríbete!